La indignación contra el presidente Jovenel Moïse saca a miles de haitianos a las calles. Las concentraciones han tenido lugar en diferentes localidades de la isla durante el domingo. El área metropolitana de la capital, Puerto Príncipe, donde se han levantado barricadas, ha quedado colapsadas, aunque la jornada se ha desarrollado en relativa calma. El motivo de las protestas es el desvío de fondos del programa Petrocaribe, del que el país se beneficia y por el que Venezuela ofrece a algunos de sus vecinos petróleo y derivados a precios asequibles, plazos extensos para el pago e intereses bajos. Los informes del Senado demostraron que unos 1.750 millones de euros fueron desviados a cuentas de diferentes cargos políticos, pero más allá de la destitución de alguno de los responsables, no se ha celebrado ningún juicio por este caso.